¿Qué pasa con los casos que tenemos? Los casos están bajando y eso está bueno y obviamente tenemos que evaluar que la cosa no terminó y ojalá que termine, pero con muchos menos muertos porque ya por suerte, por suerte y aunque parezca mentira, pensando en enero cuando el diario Clarín titulaba que este año, recuerde eso, tenga memoria, el diario Clarín titulaba y lo transmitía en todas sus revelaciones. A lo largo y a lo ancho del país que este año nos iban a vacunar los de 18 a 60 años. Por suerte en mi familia estábamos todos vacunados, el día viernes se vacunó mi hija que tiene 27 años, segunda AstraZeneca. Hemos comentado acá que casi todo el equipo ya tiene la segunda dosis y bueno, fue un logro, fue un programa de vacunación y manejar la pandemia como se podía. Lamentablemente, lo hemos hablado con Jorge Chamorro, parece ser que al haberse solucionado el problema y ser ya algo normal, no fue tenido muy en cuenta a la hora de votar. Claro, uno no pretendía que porque te dieron la vacuna vas a votar al gobierno de turno, pero tendré un poquito más de contemplaciones respecto a que la economía va mal y las cosas que no se pudieron hacer. Porque gran parte del equipo de gobierno del presidente para abajo estuvo trabajando en conseguir vacunas, en el tema de los hospitales, en el tema de las camas UTI, en el tema de los respiradores. Y esto llevó tiempo, fue dinero, que a lo mejor en otras circunstancias se podía haber utilizado en otras cosas. Ayer tenía discusiones, como debe tener usted en su casa o en la calle, sobre todo los que votaron el proyecto que ganó en el año 2019 con 13 millones de votos. Y la verdad que en la charla surgía como que la discusión iba alrededor de las medidas económicas, de que aumentó la pobreza, pero sabe que en ningún momento se nombró que había pandemia. Y creo que ahí no se entiende un poco la cosa. Claro, usted me dirá, bueno, si me va mal, aunque hubo pandemia, yo quiero votar otra cosa. Está en su derecho. Pero creo que no se lo tiene como referente. Y la verdad, hasta hace dos meses era un referente la pandemia. Ahora, como está un mejor, ya no está. A mí me da la sensación como, y seguramente pasa, explota una bomba. Y claro, pasó lo que tenía que pasar. Y el gobierno de ese país no tuvo la posibilidad de hacer lo que quería hacer. Y la gente después te castiga. Porque no hizo lo que tenía que hacer, pero no tuvo en cuenta que hubo pandemia. Además de venir de la pandemia del gobierno de Mauricio Macri. Quiere decir que esta pandemia tapó la otra pandemia. Y tu cabeza y tus formas de actuar a la hora de todo lo que pasó hizo que vos te olvides de lo que teóricamente habías elegido en el 2019 cuando la vida era normal. Porque a los que se fueron y votaron otras cosas, les digo, de no haber habido pandemia después de casi dos años, hubiese pasado lo que pasó en materia económica. O sea, todos diríamos, uy, qué mal. Y a lo mejor hasta los que votaron, con mucho derecho, dirían, no, yo de acá me voy. Porque no cumplieron lo prometido. Pero hubo una pandemia. Yo no lo puedo concebir ni pensar de otra manera, más allá de cualquier ideología. Hoy vamos a hablar de lo que fue ayer la presencia de Alberto Fernández con los gobernadores. Muy importante lo que pasa con los gobernadores y las provincias respecto de la recuperación de votos. Algunos ministros, todavía que no han jurado, salieron a hablar ayer. Vamos a ver si hablamos hoy con algún gobernador que estuvo con Alberto Fernández. Y sobre todo, con Jorge Chamorro, las medidas que se vienen adelantando, que ayer, obviamente, anticipamos algo, pero ahora con el nuevo gabinete, con la reunión de los gobernadores, porque esas medidas tienen que alcanzar a todo el país, tiene que estar mucho más claro lo que será contundente. Cuatro o cinco medidas profundas, más allá de otras medidas menores, que tienen que ver con de acá a noviembre y de noviembre al 2023. No se puede en dos meses cambiar todo lo que hay que marcar es el rumbo, porque si vos me marcas la política que vas a seguir por encima de las necesidades económicas de los de afuera, yo ya tengo en claro qué protocolo vas a tener, y eso va a servir mucho para la gente, más allá de poner dinero en el bolsillo, que es algo para el corto plazo. A largo plazo, el dinero en el bolsillo va a continuar en función de las políticas sociales y económicas que tienen que nacer de la cabeza de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en esta unidad que renace, más allá de las diferencias, porque tenemos en cuenta que es una coalición de gobierno. No todos son kirchneristas, no todos son cristinistas, no todos son peronistas del mismo origen. El peronismo es un movimiento que tiene muchas calles de llegadas, y a lo mejor en algunas hay turbulencia, por distintas formas de pensar, en la forma de actuar, en la forma de accionar, pero si me permite a mí, una gran movida que tiene que hacer el kirchnerismo, peronismo o el frente de todos, es ir a los barrios populares en todo el país, y llevar no solamente a los candidatos, sino a los ministros, a los secretarios de Estado, para que cara a cara, ante cada planteo, ante cada pedido, le puedan decir, tenés razón, vamos por acá, tuvimos que atender esto, y nos equivocamos, no nos dimos cuenta, cara a cara, como fue, para mí, lo más importante que hubo esta semana, más allá de las especulaciones que se hagan, el cara a cara, frente a frente, aunque sea vía tuit y vía carta, de los dos líderes de este frente de todos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Desde arriba para abajo es la dirección, desde abajo para arriba es la construcción del proyecto, que sigue en pie, y como dijo Alberto Fernández, a varios periodistas, que teóricamente en off hablaron con él, el frente no se rompe, y yo agrego, lo que hay que romper es tratar de no olvidarse de la gente, que en el 2019, 13 millones de personas fueron a las urnas, y dijeron, este es el modelo que queremos, el modelo que está cerca de la gente, el modelo que comparte las preocupaciones de la gente, el modelo que tiene al pueblo como denominador común de cada una de las acciones que vaya a hacer, porque el pueblo fue el que lo votó, porque el pueblo fue el que tiene que salir a bancarlo, y porque el pueblo tiene que salir a las calles, y quién lo tiene que convocar, los líderes políticos. Ya la pandemia bajó, la oposición salía cuantas veces podía y quería, con muy poca gente, llegó la hora de ya empezar a plantear un 17 de octubre, que es muy caro para el sentimiento de los peronistas, y marcar ese día la vuelta a las calles del pueblo peronista. Más allá del resultado, el pueblo peronista tiene que estar en las calles, porque si no, las calles están muertas. Ya está disponible en Spotify el último episodio de Muy Politizado Podcast. Para escucharlo, seguí el link de la descripción. Llegaste al podcast de Muy Politizado. El primer podcast hecho por y para fundamentalistas del proyecto político que conduce ella. Eh, hola. No te vamos a decir dónde enterramos el PBI ni cómo matamos a Nisman. Pero vamos a ayudarte a combatir la infodemia. La infodemia del periodismo de guerra. Y a entretenerte durante unos minutos. Sumate. Todos los viernes a la medianoche un nuevo episodio para que escuches cuando quieras. Seguinos y sé parte de la comunidad de Muy Politizado Podcast. Vamos todavía. Chau. Gracias a todos. Y todas. ¡Gracias!